... Bueno, esto para nosotros es una simple unión de trabajo, es para coordinar y con todo el resto de las fuerzas y ver la forma que podemos mejorar todo este operativo. Vengo a avalar y a firmar todo lo que están haciendo tanto el jefe como el subjefe, que es excelente hasta ahora, en ver en qué podemos sumar y aportar para la disuasión, la prevención y la protección social. Nosotros, quizá a lo mejor, al ver la presencia de todos ustedes en esta reunión y de personas que ya sí se han retirado, bueno, obviamente, antes que nada venimos a preguntar, porque esa es nuestra función, más allá de toda presunción que podemos tener, sobre todo la presencia de una autoridad del Nodo, digo, más allá de estos hechos que se consideran como positivos, según incluso la jerga policial, también se puede hablar de alguna situación especial, de algún recrudecimiento, porque también hay una gran movilización de fuerzas en la provincia y por ahí también el movimiento del delito de un lugar a otro, de una geografía a otra. No, no, esto es simplemente una reunión de trabajo, venimos a coordinar lo que se está haciendo, la idea es de qué forma podemos mejorar todo esto, no porque se esté trabajando mal, simplemente queremos mejorarlo, queremos seguir avanzando y ver qué puede aportar uno desde su lugar de trabajo. Comisario Mayor, ¿qué nos puede decir, ya ahora, más allá de la situación de Unidad Regional 10, es cómo se están acomodando a esta nueva forma, como decíamos, esta nueva estructura que tiene la policía con los nodos? En el caso del Nodo Rosario estamos hablando, o cuatro. Es un poco más práctico, esta descentralización del poder hace que sea más práctico. Bueno, estamos en plena tarea, estamos en pleno trabajo, nos va a llevar todavía un par de meses más a acomodarnos, pero estamos por el buen camino, estamos coordinando muy bien, ya logramos reunir casi todas las fuerzas en una mesa de trabajo y eso no es poco. Bien, nos referimos especialmente a ese punto porque imaginábamos también esto, que cada modalidad nueva, cuando se reordena tanto, incluso desde el punto de vista administrativo, lleva un tiempo de acomodamiento todavía, incluso falta ajustar algunos detalles, según nos dicen. Sí, 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 totalmente. Pero lo bueno es que la reunión de hoy ya es una muestra de la coordinación y de lo bien que se está trabajando. Yo pienso que este es el punto inicial de una nueva modalidad de trabajo. Y por último, quisiéramos preguntar si, más allá de la cuestión genérica que están explicando, ¿ha habido alguna novedad en particular que se haya destacado, algo que hayan hablado en el terreno concreto? No, no, no. Es simplemente una reunión de trabajo y ver qué es lo que puede aportar cada uno de nosotros, de todos los integrantes de la reunión, para poder mejorar desde hoy en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!